Hola, soy Geraldine Goudroff y en la nota de hoy hablaremos sobre el proyecto educativo institucional de nuestro liceo. Vamos con la nota. El proyecto educativo institucional es el principio que ordena a las instituciones educativas. Se da a conocer la visión, que es la propuesta a futuro, y la misión, que es el propósito general del establecimiento. La visión del liceo es un liceo de excelencia académica en la que los estudiantes y toda la comunidad estudiantil se transformen en fuente de cambio y progreso social, evidenciando espíritu crítico y respeto por la diversidad. El propósito es formar a jóvenes íntegros que participen activamente en la comunidad y su entorno. La misión del liceo es formar personas con una sólida preparación académica, valórica, humanista, que sean capaces de formar proyectos personales que ayuden a su desarrollo personal y a la comunidad. Somos un liceo de excelencia académica en la polivalencia, con una clara formación humanista valórica y en el énfasis en el desarrollo artístico-deportivo. Nosotros estamos planteando que el proyecto educativo del liceo Abdón Cifuentes dice que es un liceo polivalente, o sea que tiene varios tipos de enseñanza, en el caso nuestro básica, media, media científico-humanista y media técnico-profesional, que es de excelencia académica, trabajando con los alumnos, que tengan buenos resultados. Y aparte de eso, estamos planteando que somos un liceo de carácter humanista, tomar en cuenta al individuo, al hombre, integral, ser humano, como un individuo que es un ser social. A ello le agregamos, en el caso nuestro, los sellos artísticos, deportivos y culturales. Esta fue la nota de hoy. Espero que les haya gustado y que conozcan más sobre nuestro liceo. Nos vemos en la próxima.